¿Es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto, tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero? No. Lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito. Es fácil, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe. Acá, para vos.